Me encuentro en el Monte de las Bienaventuranzas, en el lugar donde nuestro Señor Jesucristo dio su primer sermón. El corazón del mismo es el que nosotros conocemos como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas mismas, que las voy a leer ahora, aplicándolo a la situación de nuestra parroquia, la Sagrada Familia de Gaza. Es un lugar donde siempre hemos tratado de vivir las Bienaventuranzas. Como muchos de ustedes saben, en nuestra familia religiosa del Barbo Encarnado, y en toda la doctrina de la Iglesia en realidad, las Bienaventuranzas es el corazón, es el centro, es el resumen del Evangelio. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos en este mismo lugar. Y es eso lo que sigue enseñando el Señor y quiere que apliquemos donde sea, en la Franja de Gaza, en cualquier parte de la Tierra Santa, tanto en Palestina, en las otras partes de Palestina como en Israel, en Argentina, en Chile, en Italia, en Suiza, en la Antártida, donde sea que estemos, tenemos que vivir con el espíritu de las Bienaventuranzas si verdaderamente queremos llegar al cielo y empezar a experimentar aquí en la Tierra lo que el mismo Señor Jesús nos promete. Dice así el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Bienaventuranzas Viendo Jesús a la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan, y digan con mentira toda clase de maldad contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron los profetas anteriores a vosotros. La Franja de Gaza, en medio de tanto dolor, es un lugar muy especial para vivir las bienaventuranzas. Pero lo es en todo lugar y en cada circunstancia, incluso en la que cada uno de nosotros, de ustedes, también esté viviendo. Por eso es que no bajar los brazos, seguir pidiéndole a Dios por la paz, por la justicia, y tratar de ser pobre de espíritu, tratar de entender que el llanto unido a Cristo y a la Virgen redime, tratar de ser manso, de tener hambre y sed por la justicia, la justicia para todos, porque si no, no es justicia. La justicia para con Dios, para con su santa iglesia, para con todos los hermanos, para con todo hombre y mujer, para con todo ser humano, porque todos fuimos creados de imagen y semejanza de Dios. Ser misericordiosos, ser limpios de corazón, trabajar por la paz, trabajar por la paz. No tener miedo incluso a la persecución, en donde sea, por causa de la justicia, de la santidad, y alegrarse incluso cuando nos injuren y persigan. Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora de la Paz, desde este monte santo de las bienaventuranzas, nos conceda la paz.